Este es el tiempo ahora, nawa, ya no pueden conmigo, that's why, yo no paro, yo sigo el nawa, el estilo peligro, that's why Hands in the air, yo, de huele misterio, new flow, let's go, new fuego, for the 619, better keep them hands high, vaganos ahora, no stevas ¡HISTERIA! Este es el tiempo ahora, nawa, ya no pueden conmigo, that's why, yo no paro, yo sigo el nawa, el estilo peligro, that's why ¡HISTERIA! 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 Este es el tiempo ahora, nawa Ya no pueden conmigo, that's why Yo no paro, yo sigo el nawa El estilo peligro, that's why Hands in the air, yo llevo el misterio New flow, let's go, new fuego For the six one nine, better keep them hands high Vámonos ahora, no stevas Vámonos, vámonos, six one nine Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos